Hay teclados baratos, muy baratos y otros que por el contrario te pueden costar un riñón y para comprártelo tienes que dejar un mes a tu familia sin comida Pues bien, hoy vamos a hablar de estos últimos Hola, muy buenas a todos, yo soy Jose, encantado y bromas aparte, te doy la bienvenida a un nuevo video aquí en Aploy Detach donde hoy vamos a ver los 7 mejores teclados gaming de gama alta de 2020 Como siempre deciros que vais a tener todos los enlaces abajo en la descripción para que conozcáis más detalles de cada uno de los teclados que vamos a ver en el top y quería comentar que el top es una selección de los 7 teclados que yo he probado este año y que más me han gustado a mí personalmente Por supuesto, también quería comentar que vamos a ver teclados que no son baratos Para ello ya os hice un top que os dejaré por aquí arriba Estamos ante un top de teclados de gama alta Y ojo, no os confundáis, lo cual no quiere decir que no sean teclados que vayan a tener una muy buena relación calidad-precio ya que en calidad de materiales, en calidad de construcción van a ser brutales Y aquí viene mi recomendación personal y es que si trabajas muy a menudo con teclados Si eres un gamer profesional o si pasas horas y horas escribiendo en un teclado yo creo que es una muy buena idea que inviertas en uno de calidad Como diría Stephen Covey, afila la sierra, crack Y bueno, ahora sí que sí y aclarado esto, vamos con el top Comenzamos el top con un teclado recién salidito del horno hace un par de semanas y que va a ser el más caro de los 7 que vamos a ver en este vídeo Se trata de este Corsair K100 un teclado que probé hace unos días en una tienda y que me dio unas sensaciones espectaculares Cuenta con un diseño y construcción en aluminio guapísimo Tenemos switches a elegir entre los Cherry MX o los ópticos de Corsair Cuenta con la tecnología de hiperprocesamiento Axon de Corsair con la que tendremos un tiempo de respuesta de 0,5 milisegundos Brutal eso para los gamers más profesionales Destaca por una ruedecita en la parte superior izquierda con la que podremos toquetear muchos aspectos multimedia y de momento tenemos versiones full aunque ya veremos si sacan versiones CKL aunque no os preocupéis ya que como buen fanático de los teclados pequeños el top estará cargadito de ellos Desde Corsair anuncian el teclado con el lema No hay competencia y claro, a precio de riñón poca hay cracks ya que este teclado se va hasta los 220 euros aproximadamente Vamos al puesto 6 y lo hacemos con un teclado mucho más asequible que alguno pensará José, has dicho gama alta pero el Corsair K100 no es que sea gama alta eso es mala leche No te preocupes porque en este puesto 6 tenemos uno de los teclados más aclamados de 2020 y mucho más baratito Os presento este Logitech G Pro que decir que de la serie G Pro tanto los auriculares como el mouse me parecen brutales y estamos en este caso ante un teclado que cuenta con un diseño TKL en negro muy minimalista que personalmente me gusta mucho podremos adquirirlo con switches GX Blue y Romer G tenemos iluminación y macros personalizables gracias al software G-Hub y un teclado muy usado entre jugadores profesionales y muchos youtubers que eso sí, se va a un precio que ronda los 120 euros Continuamos en este puesto 5 con un teclado que salió hace unos meses y que ha dado mucho, mucho que hablar y es que resulta que como muchos sabéis los teclados compactos están muy de moda y Razer lo sabe es por eso que en este puesto 5 se va a quedar el Razer Handsman Mini un teclado con solo 60 teclas que está guapísimo que cuenta con los famosos switches optomecánicos lineales de Razer tenemos iluminación RGB 100% personalizable tenemos de momento solo el layout en ANSI y colores en negro y Mercury que es como llaman al blanco en Razer disponemos de conexión USB tipo C y cable extraíble y otros extras como K-Caps PBT de doble disparo y en definitiva un teclado que he probado y que llama muchísimo la atención por su diseño y que próximamente os traeré una review al canal y que eso sí, tiene un precio de unos 140 euros según oferta y demanda Otro de los teclados que ha dado mucha guerra en los últimos tiempos es este Corsair K65 Rapid Fire en mi opinión con mucha mejor relación calidad-precio que el K100 estamos ante todo un superventas y no es para menos ya que contamos con un diseño TKL con una estructura de aluminio cepillado y en tonos oscuros tenemos iluminación personalizable por tecla con un montón de efectos y con escritura reactiva también tenemos switches Cherry MX Red y Silver tenemos layout ISO en español disponible cosa que no todas las marcas hacen y en definitiva por unos 150 euros que es su precio habitual aunque a día de hoy cuando estoy haciendo el vídeo está a 99 euros en Amazon por alguna oferta así que si lo podéis pillar a este precio sería brutal y es en su rango de precios de lo mejorcito que podéis encontrar Entramos ya en el podio de este top de los mejores teclados de gama alta de 2020 y aquí se va a quedar el que para mí es el mejor del top ¿y por qué se ha quedado entonces en el tercer puesto? te preguntarás pues básicamente por su precio aquí se queda este SteelSeries Apex Pro TKL una bestia de teclado que es de lo mejorcito que mis manos han tocado que de hecho tienes un vídeo completito del mismo que te dejo por aquí arriba estamos ante un teclado con un diseño en negro muy muy guapo del que existen versiones TKL y Full aunque yo me quedo con el TKL tenemos switches Omnipoint configurables a nuestro gusto en tiempo de respuesta y recorrido con hasta 0.7 milisegundos y 0.4 milímetros contamos con un reposamuñecas magnético que da una sensación de calidad inigualable destaca por supuesto por tener una pantallita OLED super guapa en la que podremos incluso subir imágenes que le dan muchísima vida a este teclado aunque eso sí tiene un precio que ronda los 200 euros y es aquí el motivo de por qué no ha quedado más arriba en el top ya que en el primer puesto tendremos un teclado que por la mitad del precio de este nos ofrece características muy similares nos vamos ya al puesto 2 con otro teclado pequeñín pequeñín que no es otro que este Daki One Mini 2 uno de mis teclados favoritos que a mí personalmente me encanta y que de hecho ya os hice una review que os voy a dejar por aquí arriba bastante completita se trata de un teclado del 60% como podéis ver muy muy pequeñito y la verdad que a mí me encanta también tiene versiones SF y TKL estamos ante un teclado que cuenta con un diseño súper compacto ligero perfecto para llevarlo en tu mochilita a todas partes viene con teclas personalizadas de la marca que le dan un toque brutal tenemos switches Cherry MX en rojo azul o marrón incluso están saliendo también en versiones con switches silver la iluminación en este teclado es completamente brutal aunque eso sí no tenemos software y es un pelín lioso aunque en la review que os hice tenéis una guía de iluminación tenemos también cable USB tipo C extraíble y uno de los teclados que por mucho tiempo va a seguir siendo de los mejores gaming mecánicos gracias a sus características el buen marketing que tiene y su precio que es de unos 120 euros que no es que sea un teclado barato para eso tenéis teclados como el Dieria DK61 o un Kumara pero en mi opinión merecía estar en este puesto 2 como uno de los mejores teclados gaming de gama alta para los que os gusten los teclados del 60% y bueno cracks por último y como estamos en un top calidad precio aún siendo un top de teclados de gama alta en este primer puesto se va a quedar el que para mí por su precio que ronda los 100 euros es uno de los mejores teclados gaming del mercado viene de la mano de HyperX y no es otro que este Alloy Origins Core tenemos un teclado minimalista precioso y muy bien construido en aluminio aeronáutico las sensaciones del teclado son increíbles contamos con switches fabricados por el propio HyperX tanto Red como Aqua que decir que son muy similares a los Cherry MX tenemos cable USB tipo C traíble iluminación brutal y configurable desde el software que la verdad es genial el NGenuity al igual que las macros y un teclado que si bien no tiene algunos extras como el Apex Pro no le sobra ni le falta nada y por su precio creo que es la compra más inteligente de un teclado gaming mecánico TKL que puedes hacer actualmente por cierto si te interesa conocer más sobre este equilibradísimo teclado también os hice una review a fondo del mismo que te voy a dejar por aquí arriba en una tarjetita y bueno cracks esto ha sido todo por mi parte espero que te haya gustado mi selección de los mejores teclados de gama alta en relación calidad precio toca despedirse no sin antes recordarte que te he dejado todos los enlaces abajo en la descripción para que conozcan más a fondo cada uno de los teclados un saludito y nos vemos como siempre en un nuevo vídeo donde pues claro que sí aquí en Aploidetech ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!